Hey, dice, el chumbo de la hoja, los bebitos mancan y pero la nena toman algo con jugo Hoy sí, yo sí lo subo cuando me llamaste, y digo, ¿qué pasa? Hey, y yo loco por ver, me llamo a un party, y yo, hey, hey Mira hasta el teléfono, no es su fuerza, como mi, como mi, no hay dos iguales No vendo vidrio, pero tengo cristales, pero una vez bailando, ya te amare Mira hasta el teléfono, no es su fuerza, como mi, como mi, no hay dos iguales No vendo vidrio, pero tengo cristales, hey, voy a un arte pa' que sale Tú se mata sin un flori, dos chinas de anori, mañana nos olvidamos como Dori Con su amiga se arruina del territorio, se quino conmigo y dejo a su novi Vamos a la cocina, ya que llame la vecina, porque escucha la cocina, todas quieren color Ni sabía que estamos andando con lo mejor, yo creo, mira Mi guacho pon la mano arriba y grita, hey, la guacho pon la mano arriba y grita, hey Y el hola pon la mano arriba y grita, hey, la muri siempre la tenemos en rí Hey, I found my coffee Dicen, what? El reo es close and wide, cuando tú te veas a mí Así como si no, solo matándome De rato tenemos una suposada, como mi, como mi, no hay dos iguales No vendo vidrio, pero tengo cristales, pero una vez bailando, ya te amare De rato tenemos una suposada, como mi, como mi, no hay dos iguales No vendo vidrio, pero tengo cristales, hey, la guacho pon la mano arriba y grita, hey Y el hola pon la mano arriba y grita, hey, y el hola pon la mano arriba y grita, hey Improvisando